Música Loco, poco a poco por ti Hablo, solamente de ti Solo, encerrado en ti Muero, lentamente sin ti Dices que no, que no quieres seguir Caigas lleno a no hacerte olvidar Sabes que no, lo importante que es Todo o no, lo que venga de ti No, que no, que no, quisiera verte No, que no, que no, más tarde ahora No, que no, que no, me dices si es No, que no, no aguanto esta tortura Basta, no, que no, que no, te quiero Pero no, que no, que no, te quiero Ese su no, que no, que no, te niegas Ese no, que no, no aguanto esta tortura ¡Basta, no! No, que no, que no, tu perfume está aquí Fantas, que no, con trocitos de ti Román, que no, tuya en la habitación De ellas, tan cargadas de amor No, que no, que no Quisiera verte no Que no, que no Más tarde ahora no Que no, que no Me dices eso y no Que no No aguanto esta tortuga, basta No, que no Te quiero pero no Que no, que no Te quiero eso y no Que no, que no Te niegas ese no Que no, no aguanto esta tortura, basta no No, que no, que no, quisiera verte no Que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, me dices si es un no Que no, que no, que no No, que no, que no, quisiera verte no Que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, me dices si es un no Que no, que no, que no No, que no, que no, quisiera verte no Que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, me dices si es un no Que no, que no, que no Gracias por ver el video.